Seguimos desde el simposio de fertilizar, en este caso con el doctor Miguel Cabrera de Estados Unidos. Miguel, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la utilización de la cama de pollo como fertilizante en los cultivos? Bueno, una de las ventajas principales es que se reciclan los nutrientes, más que nada nitrógeno, fósforo y potasio. Uno de los problemas que existe con la cama de pollo en cuanto al reciclaje es que la relación de nitrógeno-fósforo en la cama de pollo es una relación muy baja, es una relación de 2 a 1, 3 a 1, y los cultivos necesitan relaciones de nitrógeno-fósforo más altas, de 6 a 8. Por lo tanto, cuando se aplica la cama de pollo para suministrar nitrógeno al cultivo, se aplica demasiado fósforo y el fósforo se tiende a acumular. O sea que lo ideal es aplicar cama de pollo siempre y cuando el suelo necesite fósforo no hay problemas, pero una vez que se llega al nivel necesario de fósforo, es mejor aplicar la cama de pollo para suministrar simplemente la cantidad de fósforo que se necesite y suplementar con nitrógeno. Ahora, otro de los problemas es que la cama de pollo contiene hormonas naturales. Estas son hormonas 17-vera-estradiol y testosterona que son excretadas naturalmente por los pollos, no son agregadas. Y estas hormonas aparecen en el estiércol, pasan por el tracto digestivo, aparecen en el estiércol y cuando se aplica la cama de pollo en cultivos, sobre todo en superficie, las correntías, si hay correntías cercanas al tratamiento, puede haber lavado de eso y va a parar a ríos y arroyos y eso es un problema. Y también es un problema similar con los antibióticos que se agregan a la ración de pollo. Se agregan antibióticos como la monencina, que son más que nada tratamientos de coccidiosis en pollos, pero se agregan a la ración y la monencina pasa atrás del tracto digestivo a parar al estiércol y también puede contaminar aguas superficiales. O sea que vale la pena tratar la cama de pollo, tratarla simplemente apilándola por 4 a 8 semanas antes de aplicar o haciendo un compostado. ¿Existe alguna reglamentación en Estados Unidos para la aplicación de la cama de pollo? Existe reglamentación con respecto a, por ejemplo, a verduras. O sea, si hay verduras que están en contacto con el suelo, para esas verduras se puede aplicar cama de pollo, pero hay que aplicarla por lo menos 120 días antes de la cosecha. Para otros cultivos que no estén en contacto con el suelo, como por ejemplo maíz, se puede aplicarlo por lo menos 90 días antes de la cosecha. Y para otros cultivos, por ejemplo pasturas, ese tipo de cosas, no hay restricciones. Y por último, ¿usted qué opina? ¿Impondría alguna otra reglamentación? Yo pienso que, o sea, la reglamentación con respecto a las verduras es importante. Y la reglamentación con respecto a pasturas puede ser importante en zonas donde, o sea, puede ser importante implementar una reglamentación en zonas que sean muy vulnerables. O sea, que tengan mucha escorrentía y donde se aplica la cama de pollo fresca, más que nada para eliminar la posible contaminación con patógenos, con hormonas, antibióticos y ese tipo de cosas. Pero en zonas donde no hay problemas de escorrentía, no hay un problema serio con respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos del simposio de fertilizar.